La Organización Mundial de la Salud sostuvo hoy que lo más probable es que haya que esperar hasta mediados de 2020 para que se realicen vacunaciones masivas contra la COVID-19. En términos realistas, no esperamos ver vacunaciones masivas hasta mediados del próximo año, dijo a la prensa la portavoz de la organización, Margaret Harris. La carrera por desarrollar una vacuna contra el COVID-19, a la que se han lanzado decenas de farmacéuticas y firmas de biotecnología han generado esperanza y a la vez confusión sobre los plazos en los cuales una o más vacunas realmente podrían estar disponibles para el público. Harris reconoció que esta confusión existe y que en parte ha sido alimentada por el hecho de que hay gente que está siendo vacunada en el marco de los ensayos clínicos. Los diferentes grupos de investigación están vacunando a gente, pero en estos momentos no tenemos una señal clara de que se haya llegado a un nivel de eficacia y seguridad suficiente, explicó Harris. Agregó que, en vista de los recursos que están poniendo en ello, es muy probable que termine habiendo más de una vacuna disponible y que las que salgan al mercado podrían ser utilizadas en distintos grupos de la población. Alegó que se deben comparar los resultados de las diferentes candidatas a vacunas para ver cuál es la mejor y que, para eso, los datos de las investigaciones deben ser compartidos. Harris no pudo confirmar si la Organización Mundial de la Salud ha recibido los datos científicos que ha solicitado a Rusia sobre su vacuna.